Bueno mi gente, aquí estamos dando un paseo por los mangos en San Pablo Sacachico. Ahí les vamos a mostrar también unos videos que son trabados en diferentes lugares. Porque quería traerles a ustedes un pedacito, ¿verdad? De Centroamérica para que se diviertan un poco, ¿verdad? Y que vean qué bonito es mi pueblo. Pues aquí estamos, mi gente hermosa, esperando les guste, que sea de su agrado, ¿verdad? Para estos contenidos que estoy subiendo, Mamalicha Blog. Bendiciones a toda mi gente hermosa y cuídense mucho. Cristo les ama y yo también, mi gente. Y a suscribirse y a darme like, por favor, si les gustó mi video. Y compartan y déjenme comentarios. Háganle zoom si quieren. Háganle zoom si quieren. Háganle zoom si quieren. Miren qué bonita es la milpa, donde está el niño. 10.000 $.00 pero 10.000 $.00 9.000 $.00 al menos a ver 4.000 $.00 bien 10.000 $.00 y el sol Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 Es una flor muy hermosa. Solo que no sé el nombre como se llame. Pero es bien lindo. Pero no, se ve lo que es bien pelado. La... Agotado, pero bien bonito, ¿no? Esa es mucha flor bonita. Esa esmiente ya. Agotado. Huele bien rico. Bien rico huele. Sí huele rico. Puro perfume. Qué aroma más deliciosa de esta planta. Con un rico olor bien agradable. Y así huele rico. Puro perfume. No importaba, porque así me dijo la pasta y nos tomaron. Me lo quiero cantar a la cara. No. Aquí tenemos un cabrito aquí están los cabritos, los terneros y ahí están los patos y ahí tenemos uno dos meh 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 estoy dando bojitas de huerto porque a ella le gusta le gusta meh 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 ¿cómo se llama la cabrita? se llama muñeca un bancho chico muy bonita miren cómo come hoja de huerta se llama muñeca muñequita muñequita ya me voy va muñequita meh 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 aquí queda digamos como fuera del pueblo de San Pablo de San Pablo de San Cachico aquí queda una callecita empiedrada no es pavimentado aquí está otra licra tengo varias licras aquí está mi amiga vendiendo ropa de segunda está bien bonita de hembra de hembra estamos en el parto la va a ver la va a ver se la tiro tú la va a ver se la tiro este es chorro este es chorro esta es chorro la voy volando la voy volando la de los cuerpos si mire este es chorro este es chorro este otro es chorro ¡Suscríbete para mí!